Una suboficial de la Policía Nacional denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de sus dos compañeros en Arequipa. Vaya que están muy ocupados los policías. La agraviada relató que la madrugada del último domingo, cuando se fue a una discoteca con dos colegas, llegaron hasta su departamento y siguieron con la celebración. Al sentirse cansada, ella los invitó a retirarse y luego se quedó profundamente dormido. Despertó y notó que había sido violentada sexualmente y además robaron sus pertenencias, su tabla, su tarjeta de crédito. Miren ustedes. El general Colin Singh, que es el jefe de la región policial de Arequipa, informó que los dos efectivos denunciados no pudieron ser detenidos porque el hecho se reportó después de las 24 horas, ya no habría flagrancia, según dice el señor Singh. Escuchen. Al despertarse, pues ella se había percatado de que le faltaban varias especies. Posteriormente, ya en horas de la mañana del día de ayer, se acercó nuevamente a la comisaría para hacer una ampliación de la denuncia, manifestando pues de que había sido también, al parecer, violada. Inmediatamente se le ha procedido a pasar el examen médico legista y efectivamente pues arroja positivo para violación. Entonces, como ya había pasado las 24 horas de flagrancia, no se podría detener a los efectivos policiales que trabajan en la comisaría de Caima. Y en el tema administrativo ya la oficina de disciplina también ha iniciado las investigaciones. ¿Van a ser separados en todo caso? Eso lo va a determinar justamente la oficina de disciplina. Estamos a las 5 de la mañana con 23 minutos, que los compañeros policías hayan hecho esta situación. Ya te habla de la calidad de policías que tenemos, ¿no? ¿ сорv מאוד? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para. CC por Antarctica Films Argentina